Y escúchame, señora, y está plegada, María, María, que sale del corazón y sale ahí dentro de la alma. Y escúchame, señora, y está plegada, María, María, que sale del corazón y sale ahí dentro de ti, para que siga y no pueda encontrar el amor y el cariño que he pedido. Y escúchame, señora, y está plegada, María, que sale del corazón y sale ahí dentro de ti, y está plegada, María, que sale del corazón y sale ahí dentro de ti, que ya te prometí, ya te llamo por ti, yo te quiero aquí. Y escúchame, señora, y está plegada, María, que sale del corazón y sale ahí dentro de ti, y está plegada, María, que sale del corazón y sale ahí dentro de ti, y está plegada, María, que sale ahí dentro de ti, y está plegada, María, que sale ahí dentro de ti, Ayúdame, Señor, a caminar, dame la mujer adentro de ti, para que siga y no vuelva a encontrar el amor y el camino que es de ti. Ayúdame, Señor, a caminar, dame la mujer adentro de ti, para que siga y no vuelva a encontrar el amor y el camino que es de ti.